Medellín, todos por la vida. Trabajo en Bancolombia hace 7 años y hago parte del voluntariado de la Fundación Bancolombia hace 6. En este momento lidero dos proyectos, uno en Medellín y otro en Angelópolis. Soy estadística de la Universidad Nacional. Creo que mi misión en este mundo es servir a los demás. Es más lo que los beneficiados hacen por uno que lo que uno hace por ellos. Me encanta ver una sonrisa o una lágrima y saber que gracias al tiempo dedicado se ha logrado algo bueno en un ser humano. Yo soy voluntario, hazlo tú también.